Gracias. 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 Buenos días a todos. La Universidad Complutense representaba hoy el justísimo señor decano de la Facultad de Ciencias de la Información, don Francisco Javier Gavara Rodríguez. Os da la bienvenida al 14 Congreso Español de Análisis Transactional. Gracias por vuestra presencia y gracias señor decano por esta inauguración. Gracias Terry Verne, es el hijo de Eric Verne, uno de los hijos de Eric Verne. Terry es crítico de arte y avistador de ballenas. Resite en España y viaja por el mundo y suele referir anécdotas de su ilustre padre Eric Verne, como por ejemplo su afición al ajedrez, al álgebra y a la filosofía de Lucretio. Hace dos años un grupo de profesores en esta Universidad Complutense nos pusimos en contacto con la SPAC para colaborar en el desarrollo del análisis transaccional. Durante estos dos años hemos potenciado la revista de análisis transaccional y psicología humanista. Hoy estoy contento y agradecido por presentar este congreso. Mejor. Estamos contentos y agradecidos a todos los que hemos colaborado en su organización para presentar el 14 Congreso Español de Análisis Transactional que lleva por título el guión de vida según Eric Verne. Eric Verne observó que todas las personas a las que acompañaban su proceso de terapia psicológica actuaban siguiendo lo que él denominó un guión de vida que es como el argumento preestablecido de una obra dramática de la persona que la persona se siente obligada a representar independientemente de si se identifica o no con su personaje. El guión de vida quiere sustituir científicamente al concepto mágico de destino. Constituye un plan de vida que expresa en sus líneas generales lo que ha de ejecutar, lo que ha de sucederle de importancia a la persona en el transcurso de su existencia. El futuro de cada ser humano depende de muchas cosas, pero no común obviar la propia responsabilidad como uno de los factores, por no decir el factor de mayor importancia. Estos días son una invitación a iniciar un aprendizaje para cambiar nuestro destino, asumir la dirección de la propia vida guionando los cambios y renuncias que sean necesarios para ello. Porque quizá la consecución de la verdadera libertad llega cuando somos capaces de renunciar a lo que somos a favor de lo que podemos llegar a ser. Pues bien, estos tres días nos vamos a dedicar al estudio del guión de vida. Lo analizaremos en las relaciones interpersonales, en algunas series de televisión vistas por una gran audiencia, en personajes históricos de nuestra historia política y de pensamiento. Lo describiremos en su presencia en el cuerpo y en los estilos educativos. En el humor. En el humor. En los cuentos leídos por todos nosotros en la infancia y en la matriz. Finalmente nos dedicaremos a presentar el estado actual de las publicaciones sobre análisis transnacional y las perspectivas de los próximos años. Y todo ello acogidos por Madrid, ataviado de primavera y de invierno, ciudad que ama a sus habitantes, que los protege y que los reconoce a cada uno en su guión cultural determinado. Esta noche lo podremos comprobar las personas que lo desean en el recorrido por Madrid medieval y de los austrias. También la música estará presente en el guión musical de unos jóvenes intérpretes, un quinteto de viento de 15 y 16 años que actuarán mañana viernes. En fin, os deseo que estos días saquéis vuestro estado niño a pasear y a oxigenarse con la luz primaveral de la ciudad universitaria. Que tengáis momentos de aislamiento y episodios de intimidad. Os invito a trabajar con vuestro estado adulto en actividades de creación de conocimiento transaccional científico. Y siempre os invito a que os protegáis con vuestro padre dandoos permiso para disfrutar y crecer durante estos días del 14 Congreso. Gracias a todos por vuestra presencia y que el Congreso os depare muchas sorpresas. Muchas gracias. 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 Gracias, Rafael. A continuación, el señor Terry Bernier. Buenos días y bienvenido, y gracias por invitarme. Ayer vi una película que... Ah, perdona el acento, porque ha hecho... Ayer vi una película que me conmovió. Es una película bélica, o mejor dicho, antibélico-bélica, aunque apenas hay escenas de guerra. Casi la totalidad de la historia transcurre en un pueblo o cualquier de los Estados Unidos. Se llama En el Valle de Ela, y trata de las secuelas psicológicas que deja el mismo hecho de luchar en un conflicto lejos de casa y totalmente ajena de sus propias vidas. Hay unos jóvenes que se encuentran inmersos en una cultura por ellos desconocida, y que por las circunstancias en que se encuentran, tienen que actuar de una manera totalmente ajena a la moral y la ética, que su propia educación y cultura les habían enseñado. Y además, en contra de los mismos instintos humanos. Para su propia defensa emocional, para mantenerlo lo más lejos posible, la verdadera trauma que se supone actuar de una manera tan violenta y racional, esos jóvenes soldados recurren a la deshumanización, a la crueldad, el embotamiento cerebral proporcionado por las drogas y el apego al grupo como vías de sobrevivencia psicológica. El desenlace pone en evidencia a sus seres más cercanos, sus amigos y familias, y con asociación a la propia sociedad que les había empujada, empujaba y instruía. En un momento de autoconocimiento y derrota, uno de los protagonistas indica de un modo simbólico que el trastorno de que ha sido testigo es un trastorno compartido por toda la sociedad. La película es conmovedora no sólo por la historia en sí, sino porque es una historia repetida una y otra vez a lo largo de los últimos cientos o más de años. Y es una historia que prácticamente ningún país ha podido escapar, incluyendo España, como se va comprobando con el lento asunción y reexaminación de su propia guerra civil. Y creo que no hay frase más contradictoria de que esa de guerra civil. Y sus recuerdas que aún se manifiestan con insistente irregularidad, no más excavar en las capas más profeciales del tiempo. Bueno, menciono esas reflexiones porque se me ocurrió que muchas de esas condiciones son similares o iguales que hace 70 años cuando mi padre obtuvo los títulos de medicina y cirugía de la Universidad de Madrid en 1935. Comentó su carrera profesional en los sabores de la Segunda Guerra Mundial, primero como psiquiatra residente y luego como asistente clínico de psiquiatría en Nuevillón. Muy poco después, en 1943, ingresó en el Cuerpo Médico del Ejército. A mi padre le gustó tratar los primeros pasos hacia lo que más adelante se le ha conocido como análisis transaccional, a las reflexiones, consecuencias e incuestionarios que él desarrollaba para medir la capacidad emocional de los jóvenes y nuestras jóvenes dificultas para servir en el servicio militar. Muchos de los resultados que mi padre evaluaba, creo recordar que tenían menos de dos minutos para cada evaluación, luego lucharon en Europa, África o el Pacífico. Asimismo, desde 1951, en pleno ejercicio, lenientía teórica, mi padre trabajaba como prejunto de psiquiatría en la clínica de salud mental de la administración de veteranos de la guerra en San Francisco. Sus teorías encontraron una respuesta popular en los años 60, cuando los Estados Unidos se encontraba sumido en una guerra muy divisiva y prolongada que repercutía en todos los ámbitos de la sociedad americana y, como todas las guerras, dejó serias secuelas no sólo críticas sino psíquicas, tanto en los que lo experimentaron directamente en el campo de batalla como en aquellos que, en casa, lo sufrían a través de la muerte o mutilación de sus familiares. Así que los problemas y las esquemas psíquicas de los soldados, tanto en los que todavía no habían experimentado las tramos de la guerra como en los que movían con varios grados de psicologías y heridas mentales, marcaban indefectiblemente el desarrollo de pensamientos de mi padre sobre la psicología humana. Otra circunstancia no ajena a esa fue su interés en la incidencia, psicología y modos de tratamiento de enfermedades psíquicas en culturas y lugares fuera del ámbito occidental. A lo largo de su trayectoria profesional, empezando en 1937 con un viaje a Turquía, visitaba clínicas y hospitales en numerosos países, donde recogió datos y hizo entrevistas con psiquiatras y otros profesionales que le servían como base para artículos científicos. De hecho, su primera publicación fue Psiquiatría en Siria, publicado en la revista de Psiquiatría Americana en 1939. Estos dos viajes a Levante se hizo con pleno conciencia de la inminencia de la guerra. Una de las intercapciones de En el Valle de Ela es que una gran mayoría de las personas que conforman en su sociedad están investigadas por reales y violencia de su tipo, de género, de terror, del estado, de la religión, de hermano contra hermano, que la mayoría de las personas no somos conscientes de que la sociedad muchas veces no es un comportamiento que nos trastornan por su propia naturaleza, por ser un total contradicción con nuestras mejores intenciones, aspiraciones y creencias. Es de esperar que la psicología, en ayudar a los individuos, puede ayudar a la sociedad en general y tal vez vea la tarea de los psicólogos a avisar a la sociedad del peligro que nos acecha si no cambiamos irápidamente. Tal vez eso era el mensaje simbólico de la emancipación del guión de que hablo de la gente. Hay un renovable interés que nace en todo el mundo, y España, que mi padre visitó en 1976, está en la vanguardia. Hay asociaciones o grupos nuevos de muchos países, incluyendo China, Bangladesh y ahora incluso Irán. Estoy seguro que mi padre sería muy sorprendido y orgulloso saber que casi 40 años después de su muerte, sus ideas siguen más grandes en el caso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Felicísimo Valbuella, al catedrático de esta facultad, y posiblemente el que más sabe de la análisis está en la final, al menos de esta facultad, a la misma facultad sí, pero en general. Bueno, ya sabes que una de las características que me pondrán decir es la modestia. El sumo de modestia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mirad, ha sido curioso que desde que convocamos nosotros el tema, o sea, las asociaciones del tema del guión, se ha producido en Estados Unidos una vuelta de guionistas. Se ha durado dos meses. Pero eso, se ha producido lo que se llama un incidente crítico, o lo que se llama la teoría de los accidentes escándalos. Es decir, la teoría de los accidentes escándalos se dice que cuando se produce un accidente o un escándalo es cuando de verdad se ve lo que es por debajo de la realidad. ¿Y qué ha demostrado todo esto? Pues ha planteado lo que se llama la teoría del autor. Hasta ahora, para mí, el presentado más hinchado que hay en este mundo es director de cine. O sea, cualquiera puede ser director de cine. Y tiene un prestigio, bueno, pues sencillamente yo siempre he sostenido la teoría del guión. Es decir, lo que es importante en el cine es el guionista. Es decir, ni Hitchcock, cuando tenía un mal guión, no hacía una buena película. Es que era imposible hacer una buena película. Sin embargo, con un buen guión, a un director mediocre puede hacer una película bastante buena, no digamos excedente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha demostrado esta huelga? Perdona que sea tan periodístico en esta cuestión, pero ya no los temas importantes se plantean en los medios de comunicación, sino en las facultades de filosofía. En la facultad de filosofía, lo que es doxografía. Kant dijo una cosa, Hegel dijo otra. Y la, no, no, donde se plantean los temas de verdad son los medios de comunicación. Bueno, pues, lo que ha dejado claro es que si guiones ha paralizado todo, ¿por qué? Cuando no saben, hay que cubrir las disposiciones, hacer reality, hacer, no, no, pero los guionistas es que son esenciales para toda esta cuestión, ¿no? Se ha paralizado prácticamente todo. Bueno, pues igual ocurre en la vida. Hay guiones que son excelentes, ¿eh? Y entonces, a una persona, diríamos, con que el guión sepa convertirlo en un buen proyecto, digamos, tiene como si fuera un horario enriquecido, ¿no? Puede atravesar las mayores dificultades igual que los submarinos debajo de los pueblos, ¿no? Y hay otras personas, porque tienen un mal guión y por más que quieran, por mucha riqueza que tengan y por mucha moneda, eso no lleva a ninguna parte, ¿no? Bueno, a una, a parte bastante desgraciada. Entonces, vamos a ver si en estos dos días y medio podemos aclarar estas cuestiones del guión. Creo que están aquí, de las personas más prestigiosas en el análisis transaccional que hay en España. Lo vamos a procurar hacer de una manera bastante inteligible. O sea, que aquí empecemos con el guión y al final digo, pero ¿qué es esto del guión? Pero, ¿qué guión es este? ¿No? Una manera bastante inteligible. Lo bueno que tenía, por ejemplo, Freud, y lo bueno que tenía Cernes, era sobre todo el estilo claro. En estilo clarísimo. A Freud le entiende todo el mundo. O sea, el estilo lo tiene muy claro. ¿Entiendes? El estilo, digo, no luego con lo que dice. De manera que los freudianos son muchísimo más complicados en ocasiones que el mundo Freud. Psicopatología de la vida cotidiana es un libro que puedes empezar a leer y te lo lees en un día y pico y te resulta muy agradable. Y así otras cuestiones. Pues igual los libros de verde, ¿no? Y únicamente os digo como novedad que todas las sesiones de este Congreso van a ser grabadas y luego van a ser colgadas en la televisión de La Complutense para que quien quiera acceder a ellas pues acceda y yo quiero agradecer aquí a don Alfonso López Lleves que veis este señor que está con la cámara aquí contra la esquina que nos está... Bueno, pues él nos ha acogido de una forma maravillosa para que esto irradie. Es decir, lo que agarramos aquí irradie y se mueve a la red y de esto a saber en Groenlandia a lo mejor no pueden ver, ¿no? Y luego ha habido, ya sabéis, unos cambios de locales. Es decir, hoy vamos a estar aquí en la primera conferencia y después ya en las salas C-208 y C-209 del otro edificio para los talleres. Mañana ya bajamos a la sala azul que está en la menos uno. En la menos uno, nada más bajando los ascensores ahí está la sala azul. Ahí estaremos en la primera conferencia y en un taller. Y los otros dos talleres estarán o podéis ir a la C-208 o C-209. Pero vosotros no podéis ser, no tenemos el don de la ubicuidad y no podemos estar en los dos o tres talleres que hay a la vez, sino que tendréis que elegir. Y finalmente el sábado regresamos aquí a la sala de maçala y los talleres nos haremos en la hora 530-531. No, pero si no, no hemos cambiado al 31. Ya no lo interesa. Y luego otra cosa que os quiero decir que la asamblea de ASPAD para los miembros será mañana de 4 y media a 6 y media en el aula C-202. Pero ya lo avisaremos. ¿De acuerdo? Por mi parte, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra inscripción y que desde luego resulte rentable que digamos intelectualmente estar en Madrid. Y a todos los que hay venidos de fuera esperamos tratarlo mejor posible. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo venía preguntándome cuando venía hacia aquí pues algo así como ¿por qué mi guión de vida me ha llevado a estar aquí con ustedes? No lo sé. Ustedes lo sabrán, pero no lo sé. ¿No lo sé? ¿No puedo saber? Sí, sí, pues sabe. Pero también no lo digo. No, no es vosotros. Son ustedes los que me tienen a mí que analizar lo que se diga diciendo yo, ¿no? A yo mismo, a ti mismo. Ni tampoco sé de qué estado de la personalidad les voy a hablar porque tampoco lo tenía pensado ni va a ser ningún juego de magia porque al ser de calor yo creo que ya no tenemos ni estado de la personalidad. Somos seres que ya tenemos todos completamente confundidos. Ya que hablan de guión y se escucha la razón del profesor Valbuena de mucha razón felicísimo Valbuena sin guión de cine no hay sonido más significado que el canal. Es una cosa muy demostrada y en el guión somos periodistas o somos gente del mundo de audiovisual, sí, pero no del fin de la gente. Bueno, pues independientemente del guión que me haya llevado hasta aquí por ser de cambio de esta casa y también porque quiero estar aquí porque he querido estar aquí podía no haber estado aquí no, podía no haber estado aquí no por otras obligaciones sino que al ser hay que escoger los actos ahí van me saca la falta y yo le dije pues normalmente no estaba la falta y yo de verdad lo digo lo saben que me conocen y está aquí en la sala y yo estoy contento feliz de estar aquí con todos ustedes con todos vosotros simplemente voy a estar estos pequeños minutos para de alguna manera inaugurarlo con todo lo demás con Verne con Sáez con Félix con Valbuena con todos es una inaugura y conjunta las cosas que se hacen en equipo y están bien dirigidas y cruzadas son mejor que los francotiradores individuales que a veces aciertan claro el azar no sé si se controla el azar la análisis transaccional pero yo no lo controlo ¿por qué? ¿por qué? porque primero es un congreso nada menos que el último cuarto congreso de algo tan importante como es el análisis transaccional que bueno en mi modesta medida en algunas de mis clases por grado que son las únicas clases que doy junto con otros temas también me acerco a él y también se lo explicamos a los alumnos todos ustedes saben mucho más que yo de eso pero bueno uno intenta estar en las cosas y estar en las cosas que creemos interesantes yo creo como muy bien ha dicho Terrique las teorías de Edith Verne y con las puestas al día que van a hacer ustedes a través de las asociaciones a través de los profesores los catalánticos la gente que va poniendo yo leí este programa como quise días me gustaría bueno me gustaría venir a escuchar el día de vida de Saber la Católica me ha sorprendido y también su autora que creo que hace la tesis conmigo digo creo porque esas cosas no se saben hasta el final y yo me voy a decir muy interesante no sobre esto sobre otra cosa no sobre la Católica sobre los guiones y por eso digo que estamos contentos felices personalmente institucionalmente tanto felicísimo más buena como yo por supuesto de que la Facultad de Ciencias de la Información no se desde que estado hablo pero la primera Facultad de Comunicación de España si estamos en la Universidad de Comunicación que es la primera Universidad de España la primera Facultad de Comunicación no tiene más referencia pero es que la premisa contraria también va a decir de las 42 Facultades de Comunicación e Información donde se explican las técnicas las habilidades las capacidades las destrezas de la comunicación en donde el análisis transaccional y otras series de temas tienen un lugar privilegiado un lugar de especialización o un lugar de divulgación un lugar del conocimiento básico estamos sin género de dudas y a mi no me gusta decir eso es que tenemos muchos alumnos viene mucha gente somos muy buenos porque viene mucha gente no somos muy buenos porque somos muy buenos lamentó decirlo así hasta ahora de la mañana que acababa de desayunar el profesor no lo sabe ahora mismo empieza a ir corriendo porque es palabra solenta ustedes son excelentes en lo que están haciendo nosotros aquí les acogemos con todo el cariño con toda la amabilidad lamentamos yo soy el primero en lamentar que se tenga que cambiar de sala no para los talleres que eso es obvio sino para las sesiones que seramos plenarias o colectivas pero a la vez hay dos congresos más una de las actividades norteamericanas del macartismo que ahora se conmemoran sesenta años de esta especie de censura esta especie de enorme enorme resolución a la gente de cine a la gente de artistas actores de la guerra fría en aquellas épocas en que bueno creo que ninguno de los que lo vivimos aunque pudiéramos vivir alguno de los que ya lo tenemos 20 años pero era muy pequeño luego salido después y hay otra serie de víctimas es una falta muy viva no puede ser de otra manera o ese debate todo eso de la sociedad la información y el conocimiento que no lo hemos inventado nosotros pero es verdad es verdad vivos en la sociedad de información cuando felicísimo alguna se dirigía a Alfonso a lo que va a colgar todo esto en la red de la facultad a través de un enlace de los campos virtuales que tenemos y puede llegar a hecho a revelancia a cualquier sitio con cualquier gente con un enlace cualquiera hasta cualquier estudiante que quiera saber un horario va a tener acceso a ese enlace o cualquier persona interesada en la página web de la universidad y de la facultad subsidiariamente no complementariamente va a poder llegar a eso es un tema que vamos realizando eso es la sociedad de la información aquí es donde se hacen los levantes aquí es donde se observan se estudian se analizan y se comentan las cuestiones principales no hay nadie no hay ningún líder por carismático que sea que tenga la audiencia que tiene posiblemente uno líder y uno carismático a través de un medio de comunicación y ese es nuestro poder ese es nuestro riesgo esa es nuestra fuerza pero puede ser también nuestra debilidad y por eso por eso los que ya llevamos tiempo en esta casa nos preocupamos porque la facultad otros no porque la facultad y la universidad porque si no somos una universidad yo no soy nada excluyente independientemente de otras cosas sea algo así como el mayor espacio de libertad posible en la sociedad contemporánea de la sociedad y hoy en la sociedad una empresa tiene su libertad pero está condicionada un partido político un espacio de libertad una direonera pero tiene sus condicionamientos yo no creo que me pongan el primero de la lista no sé lo que yo quiera no no tengo que hacer casi los másteres políticos o los antimásteres políticos en cambio a la universidad no se le pregunta a nadie que ha hecho de donde viene a donde va a quien motor a que se dedica a usted por las tardes que hace por las noches a usted un canaria a los otros un canaria no a los estudiantes se les exige una nota media por cuestión de capacidad a los profesores se les exige unos conocimientos y esos 700 partidos de libertad y a todos los demás como los que han venido ahora si no se le agregan no se les pregunta nada más y que la universidad sirva para lo que sirve ha dicho hoy el profesor Valbuena que la facultad de filosofía se ha creado en el mundo yo soy periodista que no menos que se puede ser en este mundo pero se tiene ese modelo raro que tienen los periodistas aunque nos evitimos a la enseñanza la universidad vuelva a decir por lo tanto la facultad es un dispositivo donde la libertad de expresión no está corta por la portada por el tiempo por los micrófonos por las luces por las salas pero nada más nada más nada más ocurre esto en los demás espacios lugares escenarios sociales políticos culturales siempre hay muchos más condicionales aquí no hay ninguna yo nunca le pregunté a un alumno mío ninguno de los otros pues bueno se puede preguntar aquí todo informativo pero a ver de qué familia vienes dónde naciste no puede poner las fichas no tienes un alumno tienes un estudiante no le preguntas bueno le preguntas si quieres pero no por eso le catalogas le catalogas por mérito capacidad rendimiento conocimientos que es por lo que hay que catalogar la gente pues nada bienvenidos que tengan un feliz congreso que tengáis un feliz congreso que lo paséis muy bien porque también en estas facultades se pasa muy bien se pasa muy bien como decía pero dice igual buena al hablar de la claridad las facultades de comunicación y esta en concreto son partidas claras concretas que hicieran las cosas así con un lenguaje llano sencillo sin que haya que buscar el séptimo anunciado de la novena infraestructura o de la estructura del sistema nominal como él ha dicho por expresar por expresar sus palabras con un lenguaje ya muy sencillo enseñar a la gente para que esta gente adquiera más conocimiento para que se produzca un debate de las ideas para que se sea más libre porque el conocimiento te hace más libre esa es la única garantía o la mejor garantía a todos como este la mejor garantía es la defensa de la libertad de comunicación y de la libertad de comunicación se lo paso muy bien y nos sigo volviendo porque volveré a parcer pero ya no diré nada bienvenidos y no lo voy a hacer bienvenidos se me olvidaba decir una cosa para los alumnos que quieran un crédito de libre configuración les pondremos un breve cuestionario el sábado ¿vale? un breve cuestionario ya de unas 400 y 200 y eso lo voy a hacer la monta y el sábado le sábado un gran Gracias. 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 Buenos días de nuevo. Vamos a iniciar las sesiones con la primera ponencia presentada por don Mariano Bucero, psicólogo, con el título de Carrectorio del Inferno y el Conceso de Inferno. Muchas gracias. Hola a todos y gracias por estar aquí. Durante una hora vamos a desarrollar los historias. La segunda historia trata de que ocho años antes de que naciera Terry, Eddie Verne, en 1947, publicó este libro. También se lo hacía. En este libro él recomienda que se lea Albert Leipzig, que dijo que el mapa no es el Carrectorio. Terry Verne, como sabréis, la mayoría, pues, o bastantes de los fiestas de allí, dedicó gran parte de su vida a hacer teorías, elaborar teorías sobre cómo eran las personas que hacían entre ellos y hacia dónde parecían dirigir sus hijos. Podemos considerar que lo que hizo, a los de Bob, fue a construir mapas sobre el territorio humano. De manera que, parte de esos mapas los plasmó en sus escritos, en sus obras. Por eso podemos decir que, más allá de lo que se dice, y más acá de lo que se dice, se quiso decir, se encuentra lo que escribía en inglés y publicó en el sitio. Ese lugar es lo que aquí nombro como territorio, ¿verdad? Las obras que escriben. Es un territorio que tiene varias obras, todas muy interesantes de visitar. Por ejemplo, en 1957, hace una nueva versión de la mente nación. Y en 1968, que ya llevaba años siendo transnacionalista, hace una tercera versión de la mente nación. Tanto la segunda como la tercera se llama guía de psicoanálisis para derechos. De esta última versión, la del 68, se suele hablar muy poco, a pesar de que tiene una serie de definiciones de términos de análisis transnacional y a pesar de que tiene contribuciones de transnacionalistas como John Dusserl y Marens. Otra obra interesante es la última que escribió desde el año 70, la de Cérez que usted está dedicado. Desde luego este es la tierra del script. También es la tierra donde verme, saliéndose de su costumbre y utilizar casi siempre un águila para referirse a sí mismo como un cuerpo, en este caso en algunos pasajes se escriben en primera persona. También es escriben en primera persona el sexo en el amor humano. El sexo en el amor humano cuenta una anécdota y es la siguiente. Durante dos años estuvo yendo prácticamente a diario a la oficina de correos de campo. Entonces, un día volviendo de la oficina de correos, reparó en que había dos palmeras en un paseo por el privado y dos palmeras en un cárcel dulce. Comenta a verle que había pasado 499 veces por ese sitio y no había reparado nunca de las pilas palmeras en esa última leyeta y tres, debido a que iba, entró en sus ocupaciones y en sus preocupaciones. A mí se me ocurrió que esto podía ser uno de los objetivos a la hora de explorar el territorio verde. Es decir, reparar en lo que es obvio, encontrar lo que es recóndito y encontrar todo ello con el estilo de Mario Martial. Mario Martial es un personaje del que habla verde y se dice que viene a la tierra y él ha de regresar y comenzar como la guerra es, no como le dicen que es o como quieren que él piense. Con el estilo de Mario Martial lo primero que me planteé fue encontrar un término en español que correspondiese al de inglés script. La primera mención script hallada en el territorio verde, que se establecemos aquí, se dice operaciones más complejas y van basadas en un extenso plan inconsciente de vida que es llamado script. Diciendo los scripts de Aperávit que son derivados intuitivos de estos dramas psicológicos. Esta ya se me hace la relación que hace verne entre lo que es el script de vida y lo que es el que se hace. La última definición de script que aparece ahí en el territorio es que es un plan de vida basado en una decisión hecha en cuanto recortado por los padres, justificado por los acontecimientos siguientes y unando en una alternativa de fin. Durante esto me planteo libreto, argumento o guión. Esa es la cuestión. ¿Cuál es más bien la traducción para el destino en español del término en inglés script? En español los traductores y los autores han utilizado los textos. Se separan en mi caso, siguiendo desde Cente Fraser, que es un personaje de la novela Martin II de Schiener, de comprobar experimentalmente las opciones y también en dos ámbitos. El de las traducciones bilingües y los términos en inglés utilizados por él. Para las traducciones bilingües, consulté 22 diccionarios, en papel de orgánico. Y al final, pues lo que hay es que las traducciones más habituales son de Lieberthraut y de Breddorf, y argumento, y script y guión. Curiosamente, si os fijáis en este resumen, hay traducciones recíprocas en todos los términos, salvo argumento que nunca se traduce por script. De manera que, en esta parte, creo, a mi lo que me conviente es que el script se debe traducir por guión. A pesar de otras utilizaciones, que claro, no puede ser libremente. En los términos utilizados por Ryan en inglés, él no utiliza nunca el término nuevo. Siempre utiliza el término script. Incluso en varias ocasiones, Plot aparece contenido en script. Es decir, ahí hay dos citas en que se ve que Plot está dentro de script, o de otra manera. El argumento parece que está contenido en guión. Es argumento que es un elemento de guión que es una clase. Es decir, son de distinto nivel lógico. Por lo tanto, hacer equivalente de sus significados parece bastante propio. Nuevamente aquí, creo que guión es el mejor... Una vez que ya tenemos el nombre de lo que vamos a buscar, podemos acercarnos a la teoría del guión. La teoría del guión, esta globalmente, puede sugerir que es un robusto árbol que acoge a todas las criaturas del análisis transaccional. Sin embargo, si nos acercamos, empezamos a palpar que cuestiones como la aplicación, cuestiones como la génesis, la relación con otros conceptos, nos empiezan a sonar que son bastante complicadas y nos empiezan a sonar que incluso son bastante parrógicas. Un ejemplo de paradoja exista. He subrayado hoy en rojo, lo que interesa la frase y la fotocología o la adaptación están todos incluidos bajo el término guión. O de otra manera, un mismo término guión es utilizado para los conceptos. Una clase y un elemento de esa clase con el mismo nombre. Esto, la verdad, a la hora de repasar la obra del arte, cuando hace definiciones de guión, hay pocas definiciones explícitas de guión. Cuando hay textos que dan características de lo que es el guión, produce que la composición, cuando uno no sabe si se está refiriendo, incluso por el contexto a veces y otras veces no, si uno se está refiriendo al guión en global o al guión propiamente dicho, que es algo muy específico. De cualquier forma, la obra de Verne aparece, aparece también con el término análisis transaccional, que se refiere tanto al análisis de transacciones como a lo que es la teoría inicial. De tal forma, que si nos acercamos bastante más, el árbol, este árbol robusto que acoge a la criatura del guión, lo que se convierte en una espesada hierba, en la que es difícil poder identificar dónde empieza y dónde termina cada ramificación. Nosotros vamos a apartar las hojas y vamos a seguir una rama, que es el concepto del guión, a ver hasta dónde. Lo primero que vamos a utilizar son definiciones de guión grandes, estrictamente definiciones, en toda la obra yo he encontrado sólo cinco. Hay muchas cosas, muchos aspectos definitorios de lo que es el término bien, pero como tal definiciones formales sólo hay. La primera aparece en la estructura, la estructura es dinámica de los grupos y las organizaciones. Lo que pasa es que es una definición compleja, habría que explicar lo que es el concepto de dinámica de grupo y sería complicar mucho para el tiempo que tenemos. He cogido estas otras cuatro definiciones que son las más sencillas. Kinki dice que un guión es un plan de cociente de vida, en algunos casos esto es el reconciente o cociente. Un plan de vida es la otra definición que es formada desde el plan de infancia. Un guión es un programa en curso desarrollado en la primera infancia, un guión es un plan de vida basado en una edición infantil. Vamos a ir viendo los aspectos definitorios de guión. El primer aspecto definitorio en toda la definición de guión es que el guión es un plan o programa. Esto es algo común siempre aquí, guión como plan o programa. Otro aspecto es que se refiere a lo largo de las definiciones y a lo largo de la obra de Verde, hace dimensión a diversos niveles de conciencia. Una vez dice que es inconsciente, otra vez dice que es consciente, otra vez dice que es consciente, otra vez dice que es consciente. Y en otra ponencia en la que se ronda veréis como incluso al final de su obra dice que no es inconsciente. Hay una evolución en la traducción del nivel de conciencia al guión. Otro aspecto es que siempre el guión es una directiva de decisiones trascendentes. Por ejemplo, en la definición que da en guía de Psiquiatría para Legos, dice que con el argumento y el final que permanecen especialmente inalterados, el guión dirige la vida de la persona. Dirige la conducta del individuo en los aspectos más importantes de su vida, la definición de que dice usted esto de decir más. Y también, en la última definición, dice que culminan en una alternativa de fija. Siguiente aspecto definitorio del guión es que sirve para esto de la definición. Aquí nos hemos salido de las definiciones y son citas y los cólicos. Dice que los dos son componentes integrales y dinámicos. Y es para el inconsciente de vida que sirve para adoptar el tiempo mientras espera la realización final. Y esta otra definición, no es definición, es mención a las características del guión. Se dice que la persona además tiene un gran reconciente de vida un guión por el cual estructura dada los periodos de tiempo, meses, años o toda su vida. Llenándolo con actividades rituales, pasatiempos y juegos que favorecen al guión, mientras le da satisfacción inmediata. Llenándolo con actividades rituales. Llenándolo con actividades rituales. No dice, y esto me voy a poner aquí obsesivo y puntilloso, me dice con actividades coma rituales. En algunos casos se ha traducido como con actividades, o si aunque hay actividades coma rituales, etc. Voy a pasar aquí dos cosas. Una, que Ferne escribió actividades coma rituales y con error psicográfico se perdió la coma. Aunque Ferne nunca puso esa coma. Con lo cual, sabéis que la forma de estructurar el tiempo a corto plazo y se habla verde, son el aislamiento, los rituales, los pasatiempos, las actividades, los juegos y la intimidad. Bien, si esto se refiere a actividades rituales, actividades queda afuera, es decir, quedaría afuera de guión el aislamiento, las actividades y la intimidad. Y dentro de guión estarían los rituales y los pasatiempos de los juegos. En la siguiente definición, dice que los guiones de lluvia están basados en la formación paterna para estructurar el tiempo. Y esta es esto yo creo que es muy bonito. Cuando dice que el guión es una manera para estructurar el tiempo entre el primer orden del pecho de la madre y el último avión de la sepultura. Otro aspecto definitorio es la influencia paterna. Está presente siempre la influencia paterna en la génesis de la elaboración del guión. Otra aspecto interesante es que el guión se requiere a etapas, siempre está hablando de la infancia, incluso en la última obra del arne en que dice usted lo de Cirola, toda la exposición que hace, desde el principio lo va haciendo por etapas. Habla de una primera infancia que considera de 0 a 6 años, la segunda infancia que considera de 6 a 10 años, habla de la adolescencia, de la adultez y habla de la madurez y la mujer. Es decir, está siempre el término de etapas. Y otro concepto que aparece continuamente es el de adaptaciones. En concreto, la definición que no he puesto aquí porque es complicada, habla de hasta tres tipos de adaptaciones. Habla de un guión adaptado, habla de un guión defectivo, habla de una adaptación propiamente dicha. Es decir, el concepto de adaptación, yo de hecho creo que subyace a casi toda la teoría del guión. Es decir, resumiendo, el guión sería el aspecto escrito de estudiar un programa de vida con diversos niveles de conciencia que exige las decisiones dependentes, estructura el tiempo y cuidado con los padres con su necesidad de adaptación y el padre de diversación. En cuanto a cómo se forma un guión y qué elementos tiene un guión, Verne lo explica a través de una serie de etapas, como he comentado antes, con lo que él llama el aparato de guión. El aparato de guión tiene una serie de elementos. El primer elemento comienza que los padres dicen al niño cómo había que terminar su vida. Esto es lo que él llama que el desenlace y se traducía a veces por saldo, pero la referida historia del desenlace quizás se llama eso. No se apropió a traducirlo por desenlace que por saldo. En teoría de juegos sí sería más apropiado saldo. Se lo tradució por desenlace. Primero hay un mensaje que dice cómo ha de acabar la vida. Esto sería el desenlace humana. Se le dice al niño cosas del tipo de muere. Muere. Hay que muerir. A continuación, hay que tener en cuenta que ese mensaje que dan los padres al niño en ciertos momentos, ese decreto que dan los padres, tiene que ser aceptado por el NIS. Si el niño no acepta, según el NIS, ese mensaje, el mensaje no es operativo. Sobre este mensaje, que se lo ha dado, se le da un segundo mandato, un segundo mensaje, negativo e injusto. Por ejemplo, si al niño se le ha dicho muérete, el mensaje de fondo es que muérete, cada vez que el niño se queje, por ejemplo, que se le pega en el colegio, se le puede decir que es un quejica, que no se queje. O sea, se le está dirigiendo hacia un final bastante trágico. Esto es requerimiento o obturador. Lo llamo obturador porque en realidad tapona la posible salida sobre el ámbito inferior. Antes comentaba con Terry que esto tiene un paralelismo, y esto es un inciso, tiene un paralelismo con la teoría de Davidson del doble vínculo. En la teoría de Davidson del doble vínculo del NIS se habla de que hay un primer mensaje y a continuación hay un segundo mensaje que hace que se llegue el primero, y con eso se va constituyendo un tipo de doble vínculo que a veces podéis invocar en decir que hay una cierta relación con eso. El requerimiento, ¿cómo se fija? Para que el requerimiento, el mensaje ese, tenga vigencia, se hace mediante repetición, diciendo que al niño una y otra vez no seas quejita, no seas quejita, no te quejes, siempre te estás quejando, deja de quejarte ya, repetición. O mediante impacto, yo lo llamo a un pacto, es decir, lo que pone verme ahí, en un momento dado, se le queda un bocetón a un niño, pues te dice, no te quejes. Y entonces ya se le ha quedado fijado en ese mensaje. Otro elemento que se le da, que en la genesis del río, es que se le dan mensajes que alienten la conducta al desesperación. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que al niño se le da un mensaje de, muere, sube. El niño tiene un compañero del colegio, del discurso mayor que él, que coge y le amenaza. Cuando llegan los padres, y se lo dicen a los padres, le dicen, oye, que juzglarito me están amenazando. Le han mandando, no te quejes tanto, no seas quejito, que no seas llorado. Y así esos dos segundos se dio el regreso. A continuación, el niño va al colegio y se vuelve, el otro se vuelve a meter con él. Se los dice a los padres, le dicen, hombre, ¿y qué pasa? ¿Vas a ser un gallina? ¿Vas a dejar que este me tiene conmigo todos los días? Se enfrenta a primores. El niño coge, esto sería la provocación. Va, se enfrenta con el otro y el otro lo hace. Y va dando pasos hacia el guión y que el niño acabe con él. Estos tres elementos, en lo que Berne llama, los mandos del guión. Los mandos del guión están dados al niño, sobre todo por la madre, que por la edad que tiene el niño, aparece como un ser con una serie de características, las imágenes. Entonces, los mandatos que dan es como una maldición de bruja. Pero, además, los padres también le dan al niño una prescripción para llevar el tiempo mientras llega el momento de la acción. Suele ser en la forma de un precepto moral, por ejemplo, en la forma de trabajador. Esto es lo que se llama prescripción o remantiguión. Este tipo de prescripción del remantiguión, en realidad, lo da la madre cuando el niño tiene un poquito más de edad. La madre, el padre, tiene la madre. Y, además, Berne dice que lo da la madre en su faceta de benemolente y trabajadora madre y casa. Pero, como benemolente y trabajadora madre y casa, hay que tener en cuenta que Berne esto lo escribe en el año 60. En una sociedad americana, entonces, la persona habla de la madre como benemolente y tan madre y casa. Pero, que ante los hombres del niño, ya no aparece como con el poder de una bruja, sino simplemente un asesor. Tiene mucha menos fuerza en esta prescripción que los otros mandatos. Además, también, los padres enseñan al niño lo que ha de saber en la vida real para llevar al grado del niño. Como menstruar bebidas y el miel de alcohólico. Como llevar los libros, se refiere a los libros de contabilidad. O como trampear. Este es el patrón o programa. También menciona que el niño tiene vivos deseos e impulsos que combaten la totalidad del aparato de guión que les impuesto por sus padres. Por ejemplo, frente a cierre de té, está el alcalde del niño y llamar a la puerta. Frente a trabajar duro, que sería una prescripción, está el alcalde del niño a retirarse y a retirarse y a trabajar. Este tipo de elemento es lo que llama impulso solemonio y dice que están en niños desde el nacimiento. Por último, dice que ocurre en algún lugar que está una manera de levantar la matición. Es lo que llama anti-guión o liberación interna. El rompe maleficios. Por ejemplo, que haya un mensaje del tipo, puede triunfar después de tener 40 años. O sea, 40 años tiene que ser mediocre y después de los 40 años puede triunfar. Este, básicamente, es lo que Verne llama el aparato de guión. Verne adopta también, en el último libro, la matriz de guión, que él reconoce que había elaborado otro test de él. Esto es una cita de él que dice que fue primeramente descrita por Steiner en la matición del guión en el año 1966. Es curioso porque dice que en su forma actual fue ideada por Steiner. Luego, un poco más adelante, hace una reivindicación. Esa importante invención es de gastar el valor a la perspicacia, ingeniería y creatividad del Dr. Steiner. Quiero reclamar una parte de ello. Estos precesores fueron los diagramas más primitivos que se encuentran en las páginas de 2001 y 2005, de análisis transaccional de 2003. Yo he estado viendo esos diagramas. Si queréis, al final de la ponencia de tiempo, si queréis, pues tengo aquí, os lo enseño. Y bueno, sí puede ser un antecedente, pero si en realidad los diagramas de transaccional, unos diagramas después de subir a otros. ¿Estreiner insistir hacia ahí? Pues puede ser. Bien, en la adopción que hace la matriz de guión, el ejemplo que yo he encontrado que lo utiliza más claro sobre cómo sería la aplicación de su teoría de la matriz de guión es este. Este es lo original en inglés y esta es la traducción en español que hizo Brijalbo. Hay algunas diferencias, entre otras que en la de Brijalbo, como sobre todo en las traducciones en español, pues la G de guión abajo, en los mensajes del niño de la madre al niño del niño, pues ha perdido. Y que además en la de Brijalbo, por lo que sea de tanto, había más relevancia y más de nivel al niño con respecto a los padres. En este esquema de Brijalbo, pues es curioso porque aquí ya utiliza el término de Steiner, contra guión de la prescripción que va del padre de los padres, arriba. Al padre de los niños, se va a utilizar el término que era cuñor que es de mantilla. Es la clásica de la matriz, arriba estarían los mandatos, los contramandatos, en el centro del programa y abajo todo el resto del día. Yo he hecho aquí un paréntesis, porque claro, en tarde durante todas las teorías del guión vas leyendo y al final los padres se parecen como una especie de monstruos. Que van dandole al niño mensajes, que le van fastidiando la vida, le van impidiendo que salga de guión, aunque hay mensajes de guiones de triunfadores, como les dije, que le mancha mucho, sobre todo guiones que a mí no le van conducir. Entonces, hay dos citas de qué motiva la influencia paterna. Por un lado, la exigencia de los guiones de los padres y el deseo de los padres, en el caso de los propios mandatos del guión. Y por otro lado, aquí es benévolo, cuando dice que los padres transmiten el guión como parte de su normal paternidad, para nutrir, proteger y adoptar a sus niños mostrándoles por la mejor de sus actitudes, cómo vivir la vida. Este es un ensayo de síntesis, es con el de Verne, pero que quede claro lo que es de Verne y lo que no es de Verne. Porque a veces, en muchas de las publicaciones, se mezclan una cosa, cada otra y no sabemos quién fue lo que dijo Verne, qué es lo que te está diciendo que dijo. Este es un ensayo de matricio, con el aparato de guión. Arriba estarían volvemos al guión, en el centro del programa, y abajo la liberación, provocación, mantenimiento y desarrollo. Bien, si nos acercamos mucho más al concepto de guión, a lo que es una hiedra se le cae la E y se le convierte en una I. Que tiene siete cálizas. Y aparece que nos encontramos con el concepto de protocolo, de palincexto, guión propiamente dicho, adaptación, contra guión, antiguión y enigión. Son conceptos que aparecen en la obra de Verne sobre la última. Vamos a repasar los dos. Protocolo serían los acontecimientos originales de la primera infancia de los que el palincexto y el guión se desarrollan. O bien, en otra definición, las experiencias dramáticas originales sobre las cuales está basado el guión. Habla también del protocolo primigenio, que es el que se desarrolla en los dos primeros años. Ante estas definiciones, a mí se me plantea una duda. Por un lado, parece que es un conjunto de experiencias, lo que sería el protocolo. Conjunto de experiencias del niño sobre si luego se va a elaborar el niño. Pero por otro lado, parece que es un programa, un embrión de programa. Pero una cuestión que habría que plantear es si un niño con dos años, como habla aquí en el protocolo primigenio, como programa, un niño con dos años tiene capacidad, desde el punto de vista de la psicología evolutiva, de elaborar un tipo de programa. De elaborar un tipo de guión. Quizás habría que utilizar los aportes de la psicología evolutiva, como hace Martorell en su libro El guión de Gila en un momento determinado. El palimicesto, en general, es un documento antiguo que se ve en restos de unas anteriores inscripciones. Y sobre el que se siente el guión. Él dice que es un estadio en el desarrollo de un guión, un ajuste en la temporada de infancia del protocolo del curso natural del crecimiento. También dice que el palimicesto es una versión posterior de un guión que sufre de nuevas potencialidades, donde tiene entre infancia y posteriores de desarrollo. Pero claro, no queda claro tampoco si es palimicesto una etapa concreta del desarrollo del guión, es decir, haría protocolo, una etapa, palimicesto otra y luego la siguiente. O es llamar palimicesto, que no es genérico, a todo lo que sean versiones, adaptaciones, no escrituras del guión. Yo no he encontrado solución a esta pregunta. Se requiere a una cosa o a otra, porque en unos sitios aparece como un estadio de desarrollo y en otros sitios como término genérico. La adaptación, que es otro de los términos de los que habla, que insiste en que, por ejemplo, en cualquier situación social dada, el guión propiamente dicho debe ser acomodado de acuerdo con las posibilidades reales. Es acomodado técnicamente llamado adaptación. Por otro lado dice, en concreto hay un guión adaptado llamado adaptación, luego un guión operativo y finalmente un ajuste secundario. Más términos todavía. Adaptación, alteración, esta es una definición que da en el rosario final del principio de tratamiento del grupo. La alteración de un guión para hacer el mejor uso de las facilidades amantes. También, al final dice, un guión debe ser ensayado de rescrito antes de que esté visto para la representación de una máquina. Esto lo dice, en concreto, cuando hacía un paralelismo en el que usted, después de deciros sola, la relación paralelismo entre características del teatro y características de los guiones de vida. En los guiones teatrales y los guiones de vida. Y hace una comparación de siete características, y una de las características es que tanto en el teatro como en la vida, los guiones se elaboran originalmente y se van a poner en los guiones. Yo entiendo que quizás el concepto de adaptación subyace a toda la teoría del guión. En ciertos momentos se puede entender, metiendo a Verne, o por lo menos yo he entendido así, que el guión es algo que se hace y prácticamente ya determina todas las decisiones hasta el final del aula. En otros momentos, según lo que he leído, también me da la sensación que es que se van haciendo adaptaciones. Es decir, si lo comparésemos con el cine, quizás hacer una película podría hacer en tres partes. Una primera parte es la elaboración de guión, otra segunda parte es la realización, que es cuando se hacen las tomas o lo esto. Y una tercera parte de la película es lo que se hace en la sala de montaje. Es una de las pensaciones que si el guión es todo esto, nosotros a veces en la consulta, a veces en el despacho, cuando estamos analizando un guión de vida, realmente no estamos siguiendo cómo se ha elaborado ese guión, cómo se ha realizado ese guión. Lo que estamos haciendo es un montaje con los retrasos que vamos entre la persona, entre el cliente y nosotros, construyendo. Y lo que se puede ir viendo en ese montaje que vamos haciendo en realidad, lo que hacemos es una fusión. Lo que se puede ir viendo es que, en la práctica, es que la persona irá haciendo continuas adaptaciones de ese guión. Y a veces incluso se puede salir bastante de lo que es el argumento en el guión. Otros dos términos son Antiguión y Contraguión. Él dice que Antiguión es lo inverso del guión, lo apuesto desafiante de lo que requiere cada directriz. La directriz sería lo de Mantiguión. Si la directriz trabaja, la Antiguión sería el impulso y después no trabajo. Contraguión sería un plan de vida posible basado en recetas paternos, sería el de Mantiguión. Sin embargo, Eric Garnett parece ser que es un hack y no hay dos novedades. Porque si seguimos leyendo un poco sobre el tema del guión y de la Antiguión, ya nos encontramos lo siguiente. Primero dice, este es el lema Antiguión y proviene de un estado de Dios o Ademus. Él se rompe en maleficios, por su lado, y es llamado Antiguión o liberación interna. Ya se interesa con el lema Antiguión con lo que es el Antiguión. Y a continuación, el siguiente texto dice, exactamente el mismo aparato de la estructura del tiempo es encontrado los mismos y cuentos. El lema Contraguión trabaja hasta que encuentres el príncipe. Aquí habla del lema Contraguión a la prescripción que antes, lo hemos visto antes, había llamado lema Antiguión. El lema Contraguión sería un exceso de guión de programación paterna. Un exceso de programación paterna que es basado de una persona a otra, como el padre o el niño. Quien quiera que tenga esa patata caliente, que es un término que utiliza Pamita Inglis, en un momento dado está sobre guión, no es sobre guión visado. Es decir, una persona tiene un guión y lo que hace con ese guión es que se lo pasa a otro. Esto es una cosa que a veces se puede ver en los guiones suicidas. Una persona a lo mejor tiene un guión que le está llevando hacia el suicidio, o le puede llevar hacia el suicidio, y lo que hace es ir incluyendo a otra persona para decir que a otra persona sea la que vaya derivando de la presentancia del suicidio. Ver esto en la consulta a veces es bastante complejo y bastante difícil. Y siempre, desde mi punto de vista, son construcciones que hacemos entre la persona que va a terapia y el terapeuta, intentando explicar lo que está pasando ahí. Bien. Encuentra el mito que cuando Heráclis luchó con la hidra, que gustó mucho vencerla, pues a la que sale en la cabeza con su clavo sucedía en su lugar otras dos horas. Encuentra la adección localizando con fuego las cabezas apastadas. Encerrando bajo una roca la cabeza inmortal, se había cortado con una escada de oro y sacándole las pitañas. Parece que Heráclis por la hidra fue bastante vistia. Nosotros aquí simplemente lo que hemos hecho ha sido ver un poco las cabezas que podía tener la ayuda del guión y acariciarlas un poco, para entender algo más del término este, y no miro es el libro, que es el concepto del guión. Del cual nos podemos alejar. Y al alejarnos sobre lo que es la teoría del guión, podemos utilizar la frase que utiliza Paco Masol en su libro, sobre la análisis transaccional, lo que menciona en el capítulo lo que dice teoría del crecimiento con metáfora útil. ¿Qué es la teoría del guión? Es una cuestión que quizás si hubiera estado aquí hubiera podido responder. de librarme, que he utilizado a lo largo de su vida varios años. He puesto varios años de los que he utilizado. Nada más, y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta, algún comentario? esto lo refiere lo refiere dice que incluso habla de la historia de Mazda cuando cuenta lo que hace entonces dice que es lo que está haciendo es algo que que correspondería sería un argumento que correspondería a un contrabión yo lo que entiendo después de todo lo que he visto lo que entiendo es mi interpretación no es lo que haya leído de mí lo que entiendo es que con argumentos se está refiriendo al contenido de la historia mientras que el guión sería la estructura de la historia explico desde mi visión el argumento sería dos jóvenes que están enamorados y pertenecen al plan de olivares este es el argumento el guión sería Romeo y Julieta o Inside Story o los sarantos que sería la forma en que se estructuró ese argumento es mi punto de vista pero es un punto de vista puede haber otros vamos a hacer todas las sugerencias que queráis porque yo supongo que entre todos podremos saber mucho más algunos ojos yo me refiero a lo largo de esto de la actuación que luego hacía de Ortiz bueno este es el tipo que por ejemplo que creaban los grandes estudios de China vamos a ver había un guión original de una persona entonces que avance esa persona era el mejor guión de todos y lograban a recibir a varios ¿no? al final el último guión era mucho peor que el primero como hay adaptaciones bastante malas ¿no? es decir y luego sin embargo había otras personas que decían que yo nací de Atlantis y era así una sola persona y al final era un guión extraordinario y eso que se ha logrado y luego hay una serie de películas que es lo que puede ver a mí me gusta poner estos ejemplos porque vamos a ver el amigo del 35 es una película que se llama Rebelión Abordo ¿serio? Rebelión Abordo fan a por la ¿cómo se llama esto? a por el la concha y el azúcar no el amor del fan que es fan y hay una rebelión o sea contra trocar el riesgo contra si es que actúa ahí de los sectores o francés no recuerdo que por el que no tiene hacer películas nunca ha visto que decía que no no se puede hacer películas ni con niña ni con perro ni con Charles Mott con Charles Mott bueno luego hubo un un guionista que en el 248 hizo una película que se llama Río Río 2 y estaba situada en el oeste y que resulta que era exactamente la misma película y que nadie no ha dado cuenta el cimo que pegaba si se quiere tomar totalmente y en vez de situarlo en el mar situarlo en el oeste ¿no? muy probable y en el año 1954 y hace la película con comienzo que es una copia que es como wow total sobre lo anterior ¿no? y luego así ha habido una serie y el último ejemplo que me gusta poner es por ejemplo las copias que está haciendo Woody Allen ¿no? que es la última que ha hecho que ha sido el cantador que ha entendido porque además a los alumnos de los todos hace dos años les entregué los postes el CVD y si vosotros comparas en la película Max Boy por ejemplo que es León y Dios cada vez de tráfico de la dominicana que ha reso Nelson es una copia total de una película de 1959 mucho mejor que la película y al lado del mundo es un lugar en la cumple y entonces variando ciertas cosas reclama tiene el riesgo de no decir bueno el primer basado en la película de Jack Frayton o sea el natural es decir que no recibe la historia y sigue siendo un movimiento tráfico y entonces por eso cuando hablas de las adaptaciones es que la gente se identifica a lo mejor o ve como extraordinario las películas son palicestos es decir se reescriben sobre cosas de la teoría del guión es que si tienes una buena teoría sobre el guión teatral o el guión tiene la torácica es que te sale grabado por eso las películas y las series se pueden interpretar también con la teoría del guión yo creo que no hay otra teoría psicológica de comunicación con la cual se pone por eso es tan sumamente moderna y actual como o incluso por moderna como las teorías del guión para interpretar digamos no pequeñas transacciones como puede hacer la filosofía analítica sino grandes grandes posiciones ¿no? además hay una cosa de él que es curioso en la teoría del guión sobre esto que es cuando parece que es en principios de tratamiento de grupo y es cuando habla de que el guión se puede considerar como una estructura que abarca una vida entera y que a su vez puede tener fragmentos que son duplicados de esa estructura que abarcan periodos de un año y que a su vez puede tener periodos más cortos que abarquen periodos de un mes o periodos de una semana él pone el ejemplo él pone un ejemplo como esa pulga que tiene una pulga encima que tiene una pulga encima que tiene una pulga encima lo que viene a hacer es que no vamos a empezar aquí lo que viene a hacer es que hay una estructura con unos elementos dentro habría varias duplicaciones de esas estructuras y dentro varias duplicaciones de esas estructuras pero una cosa muy interesante es que a veces un guión puede llevar una vida entera y realizarlo y a veces un guión puede tener varias repeticiones también es otro aspecto de la mente curioso observaciones preguntas discrepancias yo únicamente quería despatizar la satisfacción de entrada que ya me he llevado a este evento al reconocerlo y no daba que Derni se me ha centrado al tema de llegaremos a usted de clientos australadores y yo anoté aquí intercedente lo apunté inmediatamente aún así se ha empezado la similitud que tiene con el doble vínculo de este hecho el hecho de interceder un animal y un animal para lo siguiente creo que es la pena decir por eso es que analizar el estado en este modo de ciencia de la información y con los problemas sociales que tenemos en la actualidad diariamente fruto de esos mensajes contradictorios que la sociedad constantemente emite que no solo es de los seres sino de los padres que es la sociedad humana etcétera yo desde aquí quiero aprovechar para tener en cuenta cómo han compaginado dos teóricos dos indicadores como es el antropólogo escéptico que se llama Bateson de la ciudad de Alvaro y este hombre y otra el perno de hecho en un saludo de los versículos se trata muy bien en un libro de Bateson comunicación matriz social de la psiquiatría que tanto le debe de la psiquiatría a esta escuela por lo tanto me ha agradado muchísimo haberlo podido oír todos sabía como digo que el presidente de nuestro labor está imparentado digamos si me permite con el segundo revínculo y yo mismo de la idea de la sociedad así que tenga mucho cuidado con eso en esa misma contradictoria en todos los ámbitos en el saludo de combinación hasta el ámbito matricano que es la familia una cosa que quiero matizar también es que el paralelismo con la teoría de los ridículos lo he hecho yo no lo hace de él pues no es una cita no es una cita de lo que me quiere que al hacer el mensaje el mensaje que impide levantarse de otro mensaje yo vi el paralelismo con la teoría de los ridículos que es la del 56 porque luego él hace una reformulación cuando hablan que se ha dado cuenta que he estado modificando todo el tema de los ridículos y todo eso pues le arriesgo el tema porque el teniente cree que lo hiciera ver eso indica que vamos aceptando y vamos repeticionando y que vamos tomando con tiempo o que coincidimos en nuestra equivocación bien si no hay más yo quiero felicitarte con la disposición de la comienzo con un análisis muy detallado en todos los textos duran y en cuanto a la confusión final de la terminología Verne no es siempre coherente hay contradicciones en sus formulaciones a veces pero hay ciertos máticos la teoría del guión no la ha elaborado solo Verne la ha elaborado otros ideólicos por ejemplo es interesante algunos de los artículos por ejemplo sobre la elaboración en el desarrollo del guión a la vista de las teorías evolutivas en concreto está hecho por y la actual editor del Inescript hay que recordar el nombre que creo que es interesante ver que no solo se fabrica guiones desde el punto de vista del infinito en la primera parte sino a lo largo de la lucha hay dos cosas que ha dicho que me parece que pensándolo así pensándolo desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista del paciente o de la persona se pueden entender mejor quizá el protocolo son las escenas que yo vine a decir en el drama familiar y a las que inevitablemente tiene que adaptarse para sobrevivir el palincenzo es quizá el primer borrador que es muy cognitivamente muy cómplica porque se hace en una edad muy delgada pero conforme luego el niño va desarrollando su capacidad intelectual su capacidad de cognición y su forma de adaptar sus emociones y sus viviendas a las realidades concretas pues entonces todo eso que vivió en la primera escena del palincenzo del protocolo tiene que adaptarlo a la realidad por ejemplo yo ahora tengo que adaptar mi discurso a esta circunstancia donde estoy aquí y cada uno tenemos que adaptar nuestro discurso a los distintos escenarios donde el entorno en el que nos va a pasar son adaptaciones de un plan genérico que llevamos en el mundo otra cosa que has cambiado que me parece interesante y que creo que está bastante bien ilustrada en los demás artículos que aparecen en las publicaciones de otros autores que es la diferencia entre contra guión y anti guión no hay que olvidar que en el guión es importante la programación hacerla pero es muy importante la decisión que el individuo hace de adaptar o no adaptar o no adaptar esa programación y algunos autores dicen que eso es una cosa que la hace el pequeño profesor entonces cuando la adaptación implica una obediencia tierra sería un guión pero cuando la adaptación supone cuando el niño decide con el guión hacer lo contrario el plan rebelde es lo que aparece más definido así se significa en otras publicaciones de otros artículos de otros autores y también de verde y en otras guión tenía justamente las prescripciones que creo que el señor Robert nos tomó de ahí las de otras guión son justamente las prescripciones que también le dan los padres al niño para poder sobrevivir y encontrar caricia socialmente con el cual con lo cual poderse ir pasando el tiempo como dice Verne mientras viene a su momento más dramático y nada de manera que esos conceptos están bastante en la historia en el libro de hoy que es uno de los libros que recién solamente contribuido a publicitar y creo que están bastante clasificados en las distintas especificaciones de estos conceptos pero de todas maneras este es un concepto para la situación que ha hecho de verdad que me parece un resultado muy interesante para cualquier persona que quiera propositar sobre la teoría del guión sobre la base de los textos de gracias por su consultor Gracias Jesús y efectivamente que estos conceptos que están planificados pero dentro de lo que es la que están planificados fuera dentro de lo que son el territorio en el que yo me he movido es donde está la conclusión porque efectivamente Spamer siempre llama la prescripción padre, 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 padre nos llaman los mandatos contra o contra mandatos mientras que como hemos visto Verne en un momento dado lo llaman lema antiguio y en otro lado cuatro págramos después dice lema contra avión esta es la confusión que haces de este tipo de controversias en la obra de Andestad y se puede discutir de ellas también se puede estar bastante bien muchas gracias Mariano veo algunas caras nuevas que sean bienvenidos a la universidad de Congreso y ahora hay una pausa café en estos momentos saliendo aquí a la derecha hay una cafetería y abajo en la planta baja hay otra cafetería y de esa de esa cafetería de abajo ya pasaríamos al edificio nuevo donde se van a desarrollar los talleres en las aulas 208 y 209 el programa definitivo lo tenéis todos en la carpeta por consiguiente podéis seguirlo especulando el detalle de cambio de una aula para el próximo sábado que se dirá en su momento para las personas que van a inscribirse en la ciudad de Madrid antiguo que sepan que se va se coge en un metro aquí en frente de la facultad se va a Príncipe Pío y de allí hay una rama un ramal directo a Ópera en Ópera solamente hay una salida o consiguiente allí las personas que vayan a ir nos vamos a encontrar muchas gracias las cafeterías si, si ha tenido una cafetería saliendo a la derecha y abajo en la planta baja otra cafetería la energía en la ciudad la energía en la ciudad lejos de la ciudad de la ciudad que va a ser la historia y la persecución que va a hacer Gracias por ver el video.